Hemos llegado tan lejos que nada de esto se ve real. ¿O se siente real? ¿Por qué estoy cargando esto? ¡Ay, es cierto, Fresh! ¡Lo olvidé de nuevo! ¿A dónde se fue? Quizás si digo una palabrota, aparezca. ¡Al...! ¡Ay, no! ¡Perro maldito! ¿Borrar el multiverso no fue suficiente? ¡Coyo, chile! ¡Muy bien hechizas y nadie está presentando atención! ¡Se volviste el centro de atención! ¡Nadie está hablando sobre mí! ¡No te salgarrarás con la tuya! ¡Ay, virgencita! ¿Alguien vio la matrícula? ¡Esas cosas eran bombas! ¡Ah! ¡Ahí está! Para la próxima pagaré por adelantado. Oye, ¿quién es el vagabundo? ¡Tarado! ¿Qué clase de nombre es ese? ¡Ahí se ven, raza! ¡Buena suerte! ¡Te recuerdo! ¡Qué gran oportunidad me das para liquidar al par que me arrepentió! ¡Hijo joder! ¡Ah! ¡Te llené a Moodle! ¡No te golpees tú solo! ¡No te golpees tú solo! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hijo joder! ¡Tu gaster madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡No sabía que ese era Kross! ¡Por poco lo matan! ¿Qué hacía él ahí? ¡Ah! 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 viales. Tengo que encontrarlos rápido e irme de aquí. Ah, eres tú. ¿Dónde está el libro de quejas? Tengo una queja. Ay, no puedo ayudarte ahora. Tengo que buscar algo. No quiero ofenderte, mi hermano. ¿Pero qué diablos es esto? ¿Ah? Es un vial ilimitado. Funciona como los míos, pero se recarga solo, cada vez que quieras. No. Me dijiste que esto era lo más chido del multiverso, pero no le veo lo chido a esto. Así que... No lo sé, Rick. Parece falso. No es lo que piensas. Sabes que estas cosas no son lo mío, bambino. Puede que a ti te funcione, pero... Yo no soy una impresora. No lo necesito para mentir. ¡No es mentir! Buscar huéspedes como un miserable parásito es el problema aquí. ¿El para qué cosa? ¿De quién? ¡Ajá! ¿Y me acusas de mentiroso? Siempre hay que pasarse a 58 calles para salir de esta locura. ¡Tenga su mamadera, bebé! Te gusta ser desavionado y que no te importa. Pero... ¿Por cuánto más? ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué es esta sensación? Nunca antes había sentido esto. Es... Paralizante. ¿Es esto a lo que la gente llama dolor? ¿Es esto de lo que sus creaciones están hechas? ¿Por qué me ocultó esto? ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo? Bah, mírate. ¿Y tú querías darme esa cosa? Ya veo. Tú no eres nada sin estas cosas. Pero yo... ¡Yo puedo hacer lo que quiera! ¿Quién quiera ser como la Barbie? Ya era hora que alguien te diera tus pataditas en las costillitas. ¡Muévase, señora! ¡¿Qué?! ¡Oye, vuelve aquí! ¡Cómete mis calzones! Oh, viejo, puesto que odiarías quedarte sin nada. ¿Y ahora te volviste un chamaco perro rabioso? Si me sigues tirando cosas, te vas a secar, carnal. ¡Y no queremos que eso pase! ¿O sí? ¿Qué significa el verde? ¿Amarillo, bro? ¡Puede ser mejor que eso! Se supone que estarías pasando un rato shingón con la cosa más chida del multiverso. ¿La magia no lo cura todo? ¿O eso también era mentira? ¿Sabes? Creo que te entiendo, Inky Winky. El miedo constante de ser reemplazado un día de ser solo un agujero que rellenar. Que somos espíritus similares. ¿Así es como nos llaman? Pero estarías equivocado, porque somos muy diferentes. Soy más listo que tú. Ni siquiera puedes pensar más allá de tus preciosos momentos de la hora. Significa mucho para ti, ¿no es así? Esa es tu debilidad, hermanito. Si hay algo que da vida a ese desalmado cuerpo tuyo, entonces es todo lo que necesito. ¡Oh, vamos! Tranquilo, mi niño. Esta intervención hará las cosas más interesantes. Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Tu precioso entretenimiento! ¡Viejo! ¡Estos tías han sido una locura para todos, ¿no? ¡Huelo las malas vibras por todo el maldito lugar! ¡Oh! ¡Estás muerto, Ink! Creo que hablas con el pan equivocado. ¡Nuestro compa defectuoso necesita un calmante! Aprendamos cómo tratar con esta situación. A veces, cuando la gente está de malas, todo lo que necesitan es un merecido respiro. Tienes que decirle por qué dan al chico palado, causita. ¡Déjate, déjate de jugar! ¡Chulo! ¡Sáquate las babuchas! ¡No seas crucero! ¡Ay! ¡Ay! Como pueden ver, la hostilidad a veces puede ser un desafío. Es una señal de que está librando una batalla interna más difícil que por fuera. Y muchas personas no son conscientes de ello. Encuentra lo que los está atormentando. Y usa esa debilidad en su contra para destruir sus vidas. ¡Hazle saber que nadie se mete contigo! Y así, causitas. Es como deben preocuparse primero por ustedes mismos y por encima de todos los demás. ¡Eres un burro! ¡Oh, loco! ¡Pierdo mi tiempo con raritos como tú! Una brava ser mi mine con Ink. ¡Tú síguese, quien sea que seas! ¡Está bien! ¡Qué diablos, viejo! ¡Nada de eso tuvo ningún sentido! Tampoco lo tiene tragar pintura, pero eso no te ha detenido antes. Aunque no ha sido lo peor que he probado. ¡Ah! Entonces, ¿este juego sigue tratando sobre ti? Veo que tienes dudas. Esto debe parar ahora, ¿verdad? Yo no lo consideraría así. A partir de ahora, habrán millones de posibilidades. Cada uno con un gran margen de impacto que marcará un antes y un después en el multiverso. Incluyéndote como su guardián. ¡Ya veo! Sé que algo grande se avecina. ¿No olvidas algo? ¿Decir gracias? ¡Cross, cabeza de bolo! ¡Oh, por Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi medallón? ¿Cómo pude perderlo en una caída así? No debería estar lejos de aquí, maldición. ¡Ey! Creo que esto es tuyo, amigo. ¡Ey! 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 Gracias.